Música Llegó el borracho buscando A su amigo el cantineo Le dijo abre la cantina Quiero gastar mi dinero Pues hoy he vuelto a mi pueblo Y quiero que celebremos Música Me contestó el cantinero Aquí ya no vendo vino Música Desde que oí el evangelio Cristo cambió mi destino Te invito a que dejes el vicio Venga a la iglesia conmigo Música Y el borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la cantina El otro guardó el dinero Y ahora los dos se dedican Solo a hablar Música Del evangelio Música Le platico el cantinero Música Yo andaba ciego Y perdido Música En ese antro de vicio Y ahí me rescató Cristo Ahora siento en el alma La paz que no me dio el vicio Música Música Y el borracho y cantinero Música A Cristo se convirtieron Música Uno cerró la cantina El otro guardó el dinero Y ahora los dos se dedican Solo a hablar Música Del evangelio Música Todos los que estén contentos hoy Canten hoy al Señor Todos los que estén contentos hoy Todos deben de cantar Todos los que estén contentos hoy Canten hoy al Señor Todos los que estén contentos hoy Todos deben de cantar Porque Cristo viene ya Viene ya Viene ya Porque Cristo viene ya A su iglesia levantar Porque Cristo viene ya Viene ya Viene ya Porque Cristo viene ya A su iglesia levantar Todos los que rezo mirando estén a la vez al Señor Todos los que rezo mirando estén todos deben de alabar Todos los que rezo mirando estén a la vez al Señor Todos los que rezo mirando estén todos deben de alabar Porque Cristo viene ya, viene ya, viene ya Porque Cristo viene ya a su iglesia a levantar Porque Cristo viene ya, viene ya, viene ya Porque Cristo viene ya, la suficiencia me va a dar Pro-pro-pro-producciones, escúchate Todos los que estén contentos hoy, cántenos hoy al Señor Todos los que estén contentos hoy, todos deben de cantar Todos los que estén contentos hoy, cántenos hoy al Señor Todos los que estén contentos hoy, todos deben de cantar Porque Cristo viene ya, viene ya, viene ya Porque Cristo viene ya, la suficiencia me va a dar Porque Cristo viene ya, viene ya, viene ya Porque Cristo viene ya, la suficiencia me va a dar El coro, el tercer coro El coro, el tercer coro El coro, el tercer coro Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más bien Él es Dios, Él es Rey Es amor y verdad Solo en él Encontré Esa paz Que busqué Solo en él Encontré La felicidad Solo en él Producciones Y solo en él Encontré La paz Señor El coro, el tercer coro Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Es mi amigo más bien Él es Dios, Él es Rey Es mi amor Es mi amor Es mi amor Y verdad El coro, el tercer coro El coro, el tercer coro El coro, el tercer coro El tercer coro El tercer coro Unión El tercer coro Unión Eri Calrad Gracias por ver el video 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 Oh, 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 oh oh Oh, oh 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 Hosanna al altísimo Grande ser Señor Amén El cielo está mi madre Por el padre fue consagrada Y como era tan humilde Por eso fue coronada Y aunque algo no lo desprecie Yo le canto con el alma Y aunque algo no les moleste Marilla fue coronada Y aunque algo no les moleste Marilla fue coronada María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada María es María la humilde esclava María es María la humilde esclava María fue coronada María fue coronada María es la Garcia María, de la ут and riba María, de los ángeles de María fue corazón María, de los ángeles del cielo María, de los ángeles de María, de los ángeles del cielo María, de las Las Galeras de la humilde Gracias por ver el video 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 Mi pensamiento Mi pensamiento Yo oro Y... 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 Gracias por ver el video.